Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video gameplay, el día de hoy estamos aquí en Ark Survival Evolved como tal el día de hoy tenemos la misión de ir por lo que sería un Spinosaurus es un dinosaurio bastante grande, bastante agresivo, así que por este mismo motivo chicos tenemos que ir lo más preparados posibles perfecto, me gusta hacer las entradas bastante diferentes, bastante especiales si se puede decir y hay algo que yo le tengo aquí literalmente, somos como tal enemigos en este juego chicos y es la siguiente ave que voy a venir a matar, esta ave, para mi esta ave somos enemigos ¿por qué? porque esta ave incluso me ha quitado un arma avanzada y he tenido que perfecto, he tenido que hacer unas locuras para ir otra vez por polímero obviamente esto hay que aclararlo, lo he hecho fuera de cámara pero por este mismo motivo, ave que veo de estas, ave que mato literal puede venir y quitarme la escopeta, lo que sea, como si nada perfecto chicos, bueno tenemos un poco de calor otra vez, este episodio lo empecé a las 2 de la tarde en hack y creo que nos va a coger la noche, casi siempre trato de empezarlo a las 5 o 6 de la mañana por ahí más o menos, estas las maté también, por ahí más o menos y el día de hoy no fue así porque quiero grabar un poquito más rápido perfecto chicos, ¿qué necesitamos para tamiar el espinosaurios? he visto que hay trampas, hay varias cosas pero el día de hoy no me quiero complicar la vida y con esto lo vamos a ir a tamiar chicos ¿qué es? trampa para osos trampa de osos y trampa de osos grandes ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer varias de estas porque lo vamos a necesitar lo que no sé es si la trampa de osos grandes sea mejor o cuál es la que lo retiene mejor al espinosaurus pero vamos a hacer varias de estas dos y vamos a hacerle un camino porque por ese camino lo vamos a ir guiando ¿no? ¿qué necesitamos chicos? es sencillo, fibra, lingote de metal y piel, con esto es más que suficiente y acá como es grande necesitamos exactamente el doble el doble o un poquito más perfecto chicos, esperemos que no me dé calor vamos a subirnos y necesitamos fibra, piel creo que era vamos a ver, ojos, ponemos aquí necesitamos, sí, fibra, piel y lingote así que nos vamos a llevar bastante fibra porque vamos a hacer bastantes realmente no quiero que el espinosaurus literal salga y yo no lo pueda tamiar en pocas palabras aquí tenemos bastante piel y necesitamos también de paso lo que serían lingotes que de paso tenemos bastantes 900 en total chicos lo cual es espectacular en pocas palabras venimos aquí creo que este lo podemos ah no, tenemos que hacerlo en herrería vamos a ver los dos ya tienen herrería chicos así que ¿dónde está esta herrería? perfecto, la tenemos por aquí de paso por aquí creo que yo estaba haciendo pólvora perfecto, sí, como pueden ver 200 y por acá tenemos más pólvora chicos son cositas que voy haciendo pues como tal fuera de cámara ¿no? ahora sí miren aquí tenemos lo que sería trampa de osos inmoviliza humanos y pequeñas criaturas esto quería yo ver chicos la información inmoviliza humanos o sea personas como yo en pocas palabras y pequeñas criaturas esto solo quiere decir una cosa que para el espinosaurus que es un dinosaurio bastante amplio no nos va a servir y este inmoviliza solo criaturas grandes eso quiere decir que este no sirve para humanos vamos a hacer 24 me parece exagerado pero sí vamos a hacer 15 chicos se nos lleva un total de 6 lingotes vamos a hacer 15 porque no les miento no me quiero literalmente quedar sin no me quiero quedar ¿cómo les explico? no me quiero quedar sin esas trampas y que el espinosaurus me ataque de paso he visto espinosaurus solo de nivel el más alto nivel que he visto chicos es de nivel 5 creo o nivel 10 entonces por este motivo no creo que necesite muchas trampas pero de igual manera hay que estar preparados nos vamos a llevar las flechas dos arcos y en esta ocasión va a ser un poco diferente quiero llevarme narcóticos porque no nos podríamos acercar demasiado en esta ocasión chicos vamos a atamear con narcóticos 73 narcóticos son más que de sobra ¿qué vamos a hacer en este momento? vamos a quitar lo que sería el rifle y el otro rifle porque vamos a dejar lo que sería la escopeta y el día de hoy vamos a atamear con rifle de cañón largo chicos perfecto metemos lo que sería el dardo ya está el dardo y el día de hoy sí ¿por qué? porque vamos a estar un poco alejados de las trampas y lo que menos queremos es que literalmente venga lo que menos queremos es que las flechas como tal no le lleguen con la potencia que queremos ¿no? entonces es perfecto chicos acá tenemos 10 esto tiene un peso de 40 muchas cosas pesan lo mismo creo yo perfecto nos llevamos nuestros materiales yo sé que gastamos por así decirlo algo de metal de lingotes pero recordemos que aquí la clave es ir poco a poco mejorando y tengamos que gastar lo que sea siempre lo importante es tamear y todo eso ¿no? de paso los espinosauros chicos solo comen carne prime para tenerlo en cuenta solo comen literalmente carne prime eso es lo que estuve viendo en un tutorial en un tutorial ¿corme? corme no ¿come carne? ¿qué es esto? ¿hembra? uh miren esto buen dino adivinen ¿qué le vamos a hacer a este dinito? ¿qué les decía chicos? este es un pez pero literal miren nos da solo carne que barbaridad no aguantó un solo escopetazo bueno de igual manera es una ave ¿qué les comento chicos? comen carne prime lo que quiere decir que tenemos que ir a matar de paso varios dinos por ahí tenemos para matar dinos pues nuestra escopeta tenemos también nuestro rifle tenemos munición estamos preparados diría yo me gusta preparar antes de irme por el ave junto con ustedes porque de esa manera ustedes también pueden llegar a ver todo lo que se necesita hacer por si ustedes lo quieren replicar o alguna cosa similar ¿verdad? si chicos vamos a tomar aguita recuerden hidratarse bien personas reales dos litros bueno aunque según tengo entendido hay que hacer un cálculo más exacto pero yo diría que dos litros y medio ¿no? tampoco hay que exagerar porque tengo entendido que tomar tanta como no tomar es igual de malo perfecto chicos y chicas vamos a ver el respawn del espinosaurus de paso les comento que por el camino tengo que matar algún dino porque recordemos que necesitamos carne praia algo interesante aún tengo los raptors acá afuera y obviamente no nos va a matar creo yo ningún dino porque primero aquí no hay carnívoros y segundo son cinco ¿no? que otra cosa les comento me voy a ir en un segundo vuelvo con el gameplay porque tengo que ir a una zona de respawn esta zona literalmente he visto varios he visto varios espinosaurios por esta zona respawnando pero voy a ir a la zona más concurrida 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 sí a la zona más concurrida madre mía se me lengua la traba chicos para ir a buscar el espinosaurus y obviamente cuando ya lo tengamos visto tenemos que ir a matar otros dinosaurios porque recordemos necesitamos sí o sí carne praia literalmente no me va a importar mucho el nivel porque aquí en Arc de Island se me ha complicado encontrar incluso un dinosaurio cualquiera nivel 30 no sé es muy complejo he dado la vuelta a la isla completa y así entonces chicos nos vemos dentro de un segundo cuando veamos desde el aire claro está un espinosaurus nos vemos allá perfecto chiquichitas después de aproximadamente bueno después de más de una hora buscando un espinosaurus ya por fin encontramos este lastimosamente es nivel 1 pero literalmente ya le di varias vueltas al mapa estuve en todas las zonas en la mayoría de zonas de respawn y no aparecen no sé por qué no sé si es no sé si solo me sucede a mí o vale la remunstancia cuál es el problema perfecto como podemos ver vamos a explorar un poquito más lo que sería esta zona este va a ser el que vamos a terminar el día de hoy recordemos que necesitamos carne prime por el mismo motivo esta carne prime creo que la vamos a obtener de estos diplodocus nivel 19 y del otro ¿no es cierto? este dino no creo que le baje tan rápido la estamina sin embargo miren lo que hay allá estas bellezas que son alosaurio carnotaurus bueno hay hay varios dinosaurios básicamente que están por ahí ¿no? ¿qué vamos a hacer en este momento? recordemos que necesitamos poner lo que serían trampas yo pienso que con coger vamos a coger 10 chicos recordemos que de igual manera tiene peso vamos a coger 10 voy a dejar esta otra armadura ya tenemos los dardos prácticamente listos y sin ningún problema y por aquí tenemos lo que serían narcóticas el dinosaurio se encuentra por esta zona lo que quiere decir que incluso podemos hacer lo siguiente chicos ¿qué podemos hacer? nos ponemos pues lo que serían las trampas para osos en este y miremos miren esto esto es lo que yo busco yo lo que busco literalmente es esto chicos que el dino ah ok ah ok ahí ya esto es lo que vamos a hacer le vamos a hacer chicos en pocas palabras un camino y con este camino tenemos que mantenerlo conduciéndolo hacia acá ¿no? de esta manera pues es como vamos chicos a creo que las trampas se abren solitas perfecto si se abren solas por lo que estoy viendo nuestro animal tiene que estar en pasivo perfecto chicos y vamos a proceder a tirarle un par de dardos recordemos algo muy importante estas trampas a nosotros no nos hacen nada pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado y necesitamos que este dino entre por todas y cada una de estas ¿no? perfecto chicos ya le metimos el primero miren ya quedó en la trampa esto es lo más importante le vamos a tirar todas a la cabeza recordemos que las trampas a nosotros no nos hacen literalmente nada de daño ya cogió otra trampa ah bueno me imagino que esto es porque me imagino que esto sucedió chicos por un tema de que literalmente vamos a coger estas trampas porque no quiero desgastarlas más ¿no? no hay necesidad de haber gastado tantas trampas por así decirlo perfecto chicos como podemos ver aquí está inconsciente la inconsciencia está bastante bien pero necesitamos si o si ponerle carne prime enseguida ¿qué vamos a poner? le vamos a poner bastantes narcóticas recordemos este cayó fácil porque es nivel bajo hay que tenerlo claro y hay que tenerlo en cuenta este dino aquí donde está es nivel bajo chicos tenemos que ir por carne prime enseguida y tenemos que tener de paso cuidado de que no lo vayan a comer básicamente aunque la zona en la que quedo no tengo que no creo no creo que tengamos problemas madre mía me asusté un poco chicos y esto que es nivel bajo imagínense si fuera un nivel alto o algo así la carne prime la vamos a tener de estos dos dinos ¿cómo? vamos a franquearles chicos literalmente vamos a hacer los francotiradores el día de hoy vamos a matarlos con lo que sería el franco porque no me quiero tampoco acercar mucho y comprometerme en pocas palabras ¿no? aquí tenemos nuestro franco vamos a ponernos el fusil también porque no sabemos si las cosas se complican en pocas palabras y adivinen que chicos uh miren carnotaurus lo está atacando un carnotaurus ya celebra un poquito de sangre chicos perfecto perfecto acaba de caer primer problema cayó en el agua y esto es un grave problema chicos porque bueno nuestro otro dino no creo que alguien se lo vaya literalmente a comer cayó en el agua y aquí no sé si hayan muchos miércoles tenías que haber caído en el agua compañero vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar nuestra área aquí porque no quiero perder este dino básicamente comerme no quiero perder esto la carne y hay que tener mucho cuidado carne de primera carne de primera chicos recordemos que esto es lo que necesitamos carne de primera dame más carne de primera compañero yo creo que con esta carne inclusive ya podríamos ningún problema también porque es nivel 1 básicamente quiero aclarar algo y es que literalmente los niveles más altos que he encontrado esta vez solo he encontrado este nivel 1 pero siempre cuando he llegado a encontrar un dino como este ha sido máximo nivel 6 creo máximo máximo literal lo digo en serio ha sido máximo nivel 10 entonces no hace tampoco una gran o tremenda diferencia vamos a poner parar todos no no te vayas madre mía se va a achinar nuestra nuestra ave te va a achinar chicos y como podemos ver el prima no se podría haber puesto peor pero bueno no hay ningún inconveniente vamos a ponerle carne por ahí chicos eso come uh miren bueno si o si yo creo que con esto ya lo cambiamos no sube ni un solo nivel a pesar de que la efectividad está al máximo me imagino que es por el nivel que tiene y adivinen que chicos bueno tenemos que llevarlo a casa estamos como pueden ver un poco lejos de casa toda esta zona ya fue explorada por mi básicamente y tuve que cambiar este porque no había más en pocas palabras era este era este o era este en pocas palabras perfecto el franco nos sirvió bastante también espero que ustedes estén viendo bastante bien eso trato siempre de traerles pues lo mejor literalmente en el sentido de que trato de traerles lo mejor también visualmente a la mayor calidad posible y todo eso la comida tiene que bajar bastante la carne prime dura ahorita 15 minutos lo cual me gusta bastante y yo creo que este dinos ya es nuestro es un espinosaurus es nivel bueno nivel 1 es tembra le vamos a poner espinosa y de aquí la otra misión cual va a ser pues llevarlo a casa tenemos que pasar varias zonas y movernos bastante rápido diría yo pero vamos a ver como podemos ir lo mejor posible podemos llevarlo también por el agua porque él puede ir por el agua sin problema yo pienso que por el agua lo podríamos llevar aunque podemos recortar por el volcán y de ahí si llevarlo por el agua que está está complicado en cualquiera de los casos chicos o sea en cualquier caso literalmente está bastante complicado ¿no? pues te sigue bugueado madre mía y como podemos ver por aquí creo que este es el volcán déjame ver creo yo que si es el volcán no sé si ustedes alcanzan a ver algo amarillo allá como tipo lava eso es diría yo el volcán un teramodón nuestro vino está en un 35 ya está literalmente empezándose a despertar como no va a subir tampoco ningún nivel le vamos a dar buenas narcóticas vamos a tener que darle más narcóticas porque no veo que no veo literalmente que estuvo el inconsciente ¿sabes? yo creo que con un morbisco más que le dé a esta carne va a ser más que suficiente le vamos a dar hasta 100 chicos yo creo que va a ser suficiente y como pudimos ver por lo que estoy viendo solo con dos trampas para otros ¿por qué lo digo? porque aquí tengo 8 y yo había cogido 10 solo con estas trampas para 8 por lo que veo es más que suficiente con 2 bastó yo creo que si fuera un nivel 20 con unas 4 o 5 máximo porque de igual manera iba a caer rápido recordemos que los dardos que usamos son dardos bastante o sea ya son preparados y todo el tema y además llevan pólvora y todo ¿no? y bueno bajó la efectividad pero recordemos que no nos está subiendo ningún nivel ni nada por el estilo tenemos que tener cuidado con este recordemos este es un ¡uh! miren esto vamos a llevarnos a los chicos no lo tenemos que llevar no lo tenemos que llevar chicos ¿sabes? este es un no lo tenemos que llevar si o si ¡uh! se va a enfrentar ahí un rex nivel 30 madre mía no podría haber sido un nivel más alto wow vamos a hacer lo siguiente nos tenemos que arriesgar un poco quiero llevarme este rex lo más lejos aunque creo que ya se va a ir creo que ya se va a ir chicos wow yo creo que iba a irse a comer a nuestro espinosaurus pero lo alcanzamos a alertar a tiempo y por ese motivo se fue ¿no? vamos a tener cuidado de que nos acerquen nivel 30 cuando yo vaya a tamear un rex quiero que aparezca aquí un nivel 30 chicos para un buen tameo básicamente ¿no? ese sube un nivel puede subir hasta 14 niveles o más diría yo y wow si me asustó porque no esperaba mínimo o sea no esperaba que me ataque un rex además o sea que es tremendo ¿no? yo sé que quizás lo puedo matar sobre todo por el fusil y eso pero no de igual manera no lo espero tengo 350 balas para darle pero de igual manera no si ahorita me asusté solo tameando este espinosaurus no me imagino con un rex encima y ya con el dino aquí casi que tamiado chicos no podría básicamente uh mírenlo nivel 30 ¿no? me gusta que aparecieron otros dinos y gracias a eso fue que no tuvimos ningún tipo de inconveniente vamos a ver cómo va nuestro tameo está subiendo el inconsciente perfecto chicos vamos a darle en cancelar hay algo aquí interesante luego le pondremos el nombre vamos a ponerle lo siguiente le vamos a poner esto chicos le vamos a poner pasivo y le vamos a poner ¿qué más? que me siga ¿no? ahora llega la misión chicos necesitamos movernos por toda esta zona necesitamos en pocas palabras uh miren 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 uh es bastante rápido esto me gusta necesitamos en pocas palabras chicos que necesito uh lo estaban atacando en el agua me acabo de dar cuenta que lo estaban atacando en el agua lo que quiere decir que tenemos que tener más cuidado con este dinos vamos a ponerle un poquito de neutral o ¿qué le ponemos? atacar a tu objetivo es que le vamos a poner atacar a mi objetivo por si algo me ataca y que de alguna u otra manera también me pueda depender ¿no? y vamos a cruzar toda esta selva chicos esta selva es un poco complicada bueno un poco bastante complicada pero cuando ya estemos cerca a casa yo les comento cualquier cosa y nos vemos allá chicos nuestro espinosaurus atacó literalmente una pilaña bueno me acaba de aparecer dentro de un segundo nos vemos allá va a ser un camino difícil porque no quiero obviamente que este dinosaurio muera ¿no? en pocas palabras nos vemos allá chicos y chicas en un segundo cuando estemos cerca a nuestra casita bueno chicos y chicas después de una larga noche y después de que morí prácticamente porque literalmente me mataron unos dinosaurios pequeños por ese motivo tuvimos que ir por paloma porque con ella fue que volvimos literalmente después de haber muerto perfecto chicos como podemos ver aquí ya llegamos vamos a parar todos nuestros dinos aquí tenemos nuestro espinosaurio ya subió básicamente hasta el nivel 3 ¿no? es un nivel bastante bajo pero obviamente también lo vamos a mejorar bastante ¿no? de eso se trata al final del cabo todo lo de los dinos vamos a meter lo que sería nuestra ave chicos vamos a dejar nuestro ah me ah ok me vienen siguiendo bueno vamos a dejar nuestra ave por aquí esta ya debería en breves bajar y aquí vemos nuestros raptors y nuestro espinosaurio chicos que vamos a hacer ahora la armadura de espinosaurio que debe ser montura de espinosaurio cemento, fibra, perlas y piel perfecto creo que creo no tenemos y o si todo esto chicos vamos a hacer lo siguiente vamos primero a meter a nuestra paloma recordemos que también es un es nuestra ave por excelencia por así decirlo es una ave con bastante nivel entonces por ese motivo siempre trato de cuidar todas las aves que lo son ¿no? todos los dinos en pocas palabras necesitamos perlas chicos déjame ver si tenemos perlas recordemos que en la anterior misión fuimos por adivinen que perlas y estamos un espinosaurio perfecto necesitamos exactamente 25 perlas 45 de cemento vamos a ello 25 perlas 24 justo madre mía no podría haber sido un poquito más exacto ¿no? vamos a dividir esto a la mitad perfecto entonces llevamos esto y a la mitad otra vez y listo chicos necesitamos esto de cemento necesito piel bueno a ver déjame ver otra esto siempre me sucede que no me lo recuerdo necesitamos 400 de piel 245 de cemento 200 vamos a llevar todo esto 400 de piel necesito recordarlo y necesitamos mi alcohol necesitamos también chicos a ver ya está ah cemento 45 de cemento perfecto lo había olvidado por completo vamos a coger no tenemos por acá tenemos ya cemento aquí creo que ya lo habíamos cogido y creo que esta la podemos hacer literalmente aquí vamos a ver es espinosaurus en herrería ok vamos a hacerla chicos en la herrería el día de hoy vamos a montar espinosaurus y lo más importante es que está vivo ¿no? usa perlas también eso me parece increíble porque además necesito más piel miren pues yo cogí ah aquí tenemos piel de paso bueno según yo había cogido bastante piel pero aparentemente no perfecto chicos ya tenemos perdón ya tenemos en este momento lo que sería nuestra armadura de espinosaurus ya se está tameando flamante perfecto aquí la tenemos es una armadura bastante grande ¿sabes? porque nos pide bastante material también de paso nos pide sobre todo bastante piel y me sorprende que nos pida perlas pero como en el capítulo anterior literal fuimos por perlas entonces no tenemos inconveniente aquí tenemos un huevito perfecto todos los huevitos se reciben y ahora sí chicos vamos a ir a montar nuestro espinosaurus hay cositas que aclarar este espinosaurus pues mató bastante espiráneas por el camino yo creo que por eso subió de nivel es un dino bastante grande hay que admitirlo chicos lo es demasiado grande diría yo miren esta belleza wow es que miren nada más como se ve esto no es por nada pero esto se ve wow miren o sea miren mi tamaño para que se hagan una idea miren mi tamaño y el tamaño del dino estoy alejando al máximo casi la cámara es un dinosaurio definitivamente inmenso chicos perfecto vamos a subirle me parece que tiene buena salud le vamos a subir al daño algo que me sorprendió es este polímero de donde lo sacó esto de pescado si porque mató muchas tilapias tilapias muchas mató muchos chicos muchos se me olvida el nombre de ese de este pescadito que no aguanta con mi peso 350 y estamos en 348 y de paso bueno ya que no aguanta con nuestro peso vamos a llevarnos todo esto vamos a llevarnos pues vamos a dejar bueno esto esta piel no la necesitamos el polímero si esta carne no esto tampoco listo chicos que le vamos a hacer le vamos a poner todo esto a nuestra dificilina porque ella se aguanta con todo el peso y recordemos que nosotros también andamos cargando narcóticos bala comida después de que morí me dañaron las botas chicos por ese motivo es que ahorita ando con unas botas cambiadas vamos a acercarnos ando con unas botas literalmente que son de camuflaje aquí podemos ver que hay como hierbitas me tocó cambiarme de botas porque si no no había manera en pocas palabras ahora si chicos esta completamente que les comento liviano mi espino algo que me sorprende lo veloz que es osea hay que admitirlo este es un dinosaurio muy veloz cuando yo venía ah miren que es lo que me pone arriba hidratado la velocidad la velocidad regeneración de vid y danos de dinosaurio han mejorado eso quiere decir que ah ok no tengo idea pero me sale un icono de hidratado no tengo idea porque algo interesante es que por el agua es muy rápido y adivinen por tierra si es rápido chicos miren esta belleza osea miren esto chicos no es por nada pero wow esto no es osea este dino me parece increíble además este ya es carnívoro hay que tenerlo en cuenta y además hay que tener en cuenta algo más chicos que este dinosaurio literalmente ya es un tamaño bastante grande osea no no es que sea no es que sea un dinosaurio considerado es un dinosaurio grande aquí podemos ver que para girar simplemente necesitaba bastante espacio solo para girar y adivinen que chicos ya podemos hacerlo de arc cual es la la que se mantuvo vamos a déjame ver algo quiero ver que habilidad puedo hacer opción esterilizar no metado de buggear creo que si comportamiento cambiar distancia de objetivo medio de ambulación no cosecha tampoco le vamos a poner bueno el nombre aún no este es un macho es un no es una hembra espinosa le íbamos a poner chicos creo que yo les dije a ustedes o no me lo recuerdo muy bien vamos a poner espinosa obviamente con z espinosa perfecto esto no me cuadra eso no me cuadra así que espinosa tiene que ser así aquí si hasta incluso esta espinosa se ve hasta bien espinosa chicos así quedó nuestra espinosa ya es nivel 4 me encanta este dino me parece este era uno de los que más miedo me llegaba a dar literalmente porque este dino literalmente estaba siempre en la zona salvaje y yo iba a esa zona y por más que intentaba no podía tamearlo o no podía sobrevivir además porque su manera de atacar es bastante brusca es muy agresivo en pocas palabras este dino perfecto chicos tenemos la miniatura vamos a disfrutar un poco su ataque miren su ataque como es ataca bastante rápido y clic derecho uh miren algo en clic derecho se pone como un toro ah ok en clic derecho lanza manotazos como podemos ver en clic derecho lanza ah ok ya entendí chicos en clic derecho se pone de pie en dos patas básicamente o sea este dino es muy grande para ponerse en dos patas hay que ser pero se pone y clic izquierdo el ataque es con la cabeza básicamente si el ataque es con la cabeza chicos literalmente es con la cabeza con lo que está atacando pero podemos hacer lo siguiente y miren esta belleza miren esto wow lo parece increíble ah y se puede mover de manera rápida en dos patas también lo podemos andar no bueno esto es una belleza chicos lo podemos andar literalmente en dos patas y lo podemos dejar a dos patas no no lo podemos dejar a dos patas bueno chicos este es el espinosaurus ya lo acabamos de tamear lastimosamente vuelvo y lo repito es un nivel bajo literal me mataron me mataron al traerlo porque tuvimos que traerlo por todo el agua entonces eso fue complicado había un rex nivel 30 gracias que no nos lo encontramos porque este espinosaurus por más que sea inmenso y todo no lo iba a matar recordemos que necesitamos subirle mucho el nivel de paso medio polimero no tengo idea y el día de hoy chicos nos vamos literalmente podemos yo creo que con este día ya podemos surpear un poquito más en el agua se dan cuenta de algo es tan grande que a pesar de que aquí hay agua estamos tocando el suelo algo que me parece increíble que vamos a hacer en este momento nos vamos a meter un poquito más al agua vamos a hacer algo me voy a meter un poquito más al agua y damos por terminado este video gameplay que creo que se ha demorado más o menos bastante bueno yo llevo literal dos horas y media aquí porque entre buscar el dino traerlo una cosa a la otra ir por narcóticos tuve que volver por un traje bueno fue un caos y de paso llegué a morir entonces ya os imaginaréis como fue miren por el agua ok por el agua me doy cuenta que no es tan rápido pero sin embargo para el tamaño de este dinosaurio me falta miren por el agua no se cansa chicos me acabo de dar cuenta miren por el agua este dino no usa estamina o sea que este dino es del agua en pocas palabras la gran pregunta es que no me está girando ah ok gira lento miren podemos ver que arriba no usa estamina porque vamos por el agua pero empezamos a caminar y justamente empieza a usar estamina bueno chicos y chicas hasta aquí el video gameplay del día de hoy espero que les haya gustado aquí está nuestro espinosaurus me encantó me parece increíble es como un lagarto inmenso en pocas palabras es como un zarco del tamaño de un edificio bueno chicos y chicas espero que les haya gustado nos vemos en una próxima oportunidad en un próximo video gameplay y muy posiblemente en un próximo también saludos y besos y abrazos